Dame una palabra de ti Cuando no sé qué decir Respáldame siempre que yo hable de ti Indícame qué escribir Siempre que me siente a componer Porque mi canción para bendecir Quien la pueda oír Y lo que anhelo es agradarte Y vivir para ti Porque tú me enviaste Al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua al sediento Dame letras llenas de pasión Que inspire en aceptarse a ti Oh Dios Un susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí Una palabra de Dios Una palabra de Dios Háblame Señor Una palabra de Dios A la palabra de Dios La palabra de Dios Un susurro desde el cielo O Dios Levanta el corazón La palabra de Dios Gracias.